Hola bienvenido, a continuación, haré la instalación de, emblema para bocina. Primero, quite la capa protectora de la cinta doble cara. Ahora, centre correctamente el emblema y, presione para pegar. Listo, la instalación ha finalizado. Sin embargo, si desea, puede, desmontar los plásticos de la puerta para doblar los pines, por la parte interna. ¡Gracias!